Aloha familia, aquí estamos en septiembre ya que marca el inicio de este nuevo curso por decirlo así y bueno la última dos semanas he estado un poco perdida porque necesitaba una desconexión he estado subiendo cosas en instagram entonces si me seguís allí habéis visto pues recetas, cosas que hacía el paisaje tan bonito en el que estoy y bueno pero de youtube era como que necesitaba desconectar para conectar con más, con más energía para crear contenido, para compartir cosas para daros mucha información sobre sostenibilidad y medio ambiente y bueno ya estoy aquí centrada me quedan unos cuantos días ya para volver a Londres y la verdad es que no tengo ganas porque necesitaba esto necesitaba tiempo con mi familia, necesitaba tiempo de desconexión para estar conmigo misma aquí pues he tenido una conexión muy grande con la naturaleza porque hemos estado trabajando en el huerto estoy rodeada de una belleza maravillosa lo podéis ver en el fondo he estado mucho tiempo con mi madre, con mis hermanos, he disfrutado de ellos y de mi abuela de todo, de toda mi familia y también he tenido tiempo para volver a conectar con el yoga conmigo misma, con la lectura podéis ver que tenemos un cachito aquí que se mueve mucho porque hay viento ahora de repente y bueno simplemente era eso, este vídeo era para deciros que todos nos merecemos desconectar y mi tiempo de desconexión ha sido maravilloso y ahora vengo con las pilas muchísimo más cargadas para crear mucho contenido y compartir con vosotros nuestras próximas aventuras así que bueno os mando un beso muy fuerte y nos vemos en unos días ¡Gracias!